Y hola por aquí, aquí estamos limpiando Nuestra nueva casa Recibimos las llaves el lunes Hoy es viernes Seguimos en el proceso de limpieza Aún no hemos dormido acá Aún quedan cosas de la mudanza Simplemente estamos en preparaciones Ya les haré en su momento el respectivo video de home tour Y les contaré más a detalle Cómo fue el proceso de búsqueda de hogar Hay unos niños por ahí gritando Tengo balcón, así que probablemente regrese un break con Isa Y estoy muy emocionada porque este va a ser el nuevo escenario De los próximos videos Y tendré mucho más espacio Ahí está el niño ahí luchando ¿Estás luchando con eso? Bueno, él está luchando ahí con la del sofá Porque resulta que la verdad La casa tiene un olor Que bueno, queremos deshacernos de él Y por eso estamos en proceso de lavar todo Bueno, me acompañaron hoy viernes, sábado, domingo Y todo este proceso de mudanza Se luce la casa ahora Ahí tenemos nuestras cosas Y estas son las cosas creciendo la casa Que estamos sacando You can take also that out The thing that's hanging there Ya estamos limpiando el cuarto Este también lo vamos a sacar Estaba limpiando el closet Disculpen estas tomas Pero ando casi con los guantes puestos De verdad que yo creo que yo nunca había limpiado tanto en mi vida Hola por aquí Segundo día de esta mudanza que les estoy grabando No estoy grabando todo Pero bueno, lo poquito Hoy estamos en Ikea Para comprar esas cositas pequeñas Que si toalla Y ese tipo de cosas Y cogiendo un poquito de inspiración para la casa Miren, estos son los colores que queremos para la casa Todo como que en negro, con marrón Me encanta este mueble Pero no es la prioridad ahorita Y así van las compras De comprar todo, todo, todo Desde sartenes, ollas El niño con el carrito De verdad Que tú no te imaginas la cantidad de cosas pequeñas Que necesitas en una casa Hasta que te mudas Y tienes que empezar de cero Yo tenía que sí ollas Y ese tipo de cosas en España Y cada vez que me mudo Tengo que comprar ollas y ese tipo de cosas Pero bueno, aquí estamos Dijimos que vamos a comprar cosas poco a poco Porque por ejemplo Que es el caso de las lámparas Yo tampoco quiero estar comprando cosas Que no me gusten tanto ahorita Y después, ya Bueno, ahorita compramos los platos Y lo que necesitamos Y después sí nos metemos con los detallitos de la casa Por suerte Auremas es más flexible con ese Tenemos el mismo gusto Aunque yo tengo más gusto de vieja según él Así que me dejas coger cositas Pero si esto Llegamos siempre a un acuerdo Y dice No, no, no Ese es de vieja Ese es de vieja Y yo bueno Es que ese es de vieja No lo compro Que hombre Aquí estamos en la segunda parada del día El Action Action es una tienda muy, muy, muy barata de Holanda Y vamos a comprar las cositas que nos faltan Como por ejemplo La papelera Esta papelera tiene doble compartimiento para reciflar Y sale a $8.95 Esta Muy barata No, cancelada la operación de la papelera Es muy pequeña Y no nos conviene Es que es mejor siempre comprar una cosa buena Que comprar algo barato Que después tienes que reemplazarlo Gastas más dinero Y en verdad Así es como que Así es que la gente empieza a colectar cosas Que después no necesita Este tipo de cosas en el Action Es mucho, mucho más económico Hasta el detergente para la ropa La pasta de dientes O sea, la diferencia de precios es abismal Desastre Miren, y por aquí Esto Ya por lo menos está tomando más forma de casa vacía Acabamos casi todas las cosas que habían aquí Incluyendo cubiertos Colchones Todo, 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 todo Para empezar Frescos De cero Y ahora bajar las cosas del auto Y meter cosas aquí Yo creo que ya mañana estaremos durmiendo aquí O pasado mañana Hoy no lo sabemos Y ya estamos descargando las cosas Vamos a poner las cosas allí Hoy Ya, we have to call the IKEA to install this We're gonna install it there Vamos a instalar it there No The readings And then the strength of all Miren, tenemos una visita Pero es que miren, el gato está Inspeccionando todo Tercer día La casa está como yo Otra está arriba La idea es Llevar todo hoy Dormir en la casa nueva Venir esta semana A terminar de limpiar acá Y poco a poco Instalándonos allí Qué día Qué mañana, en verdad Y de verdad Esta es creo que La segunda vez del día Sí, la segunda vez del día Que traemos cosas a la casa Ya trajimos el colchón Ahí está en el fondo Así que oficialmente Cuando ya trae el colchón a la casa Quiere decir Que te mudaste Con ropa de cama En todo este video He salido más con cara de loca De lo normal Toda despeinada y tal Pero Fue simplemente Causa de la mudanza Aquí estamos Haciendo la primera comida En la nueva casa Y otro día Les hago un home tour Esto ya tiene un poquito Más de forma Que veo demasiado escándalo En la casa Pero bueno Espero que les haya gustado Este video De ser así Denle like Suscríbanse al canal Se vendrán Como les dije Nuevos videos Porque ahora tengo Mucho más espacio aquí Para grabar Me siento más cómodo Recuerden que pueden Seguirme por el Instagram Como soy Isa Salas Y ahora sí Nos vemos en la próxima